Bien, entonces vamos a ver cómo se hace un GIF animado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un efecto sencillo, por cierto, todos sabemos lo que es un GIF animado, son varias imágenes que se van poniendo una detrás de otra, pasadas X tiempo. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es algo sencillo, una especie de círculo con una línea en el medio y esa, vamos a animarlo como que se mueve el círculo y la línea en el medio, como si fuera una especie de rueda, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo primero, vamos a empezar creando un archivo nuevo de 300x300. Vamos a ponerle color de fondo, bueno, blanco. Y hacemos un círculo, un círculo perfecto, que para hacer un círculo perfecto, se utiliza la tecla mayúsculas, ¿vale? La tecla mayúsculas te permite agrandarlo en un círculo perfecto. Esta selección ya sabemos moverla, vamos a mover la selección que tenemos para colocarla en el centro y sobre esa selección vamos a darle un borde de, por ejemplo, 5, ¿está bien? De tal manera que ya tengo la posibilidad de crear un círculo de esta manera. A continuación vamos a coger el rectángulo y bueno, más o menos también por el medio vamos a hacer lo que sería una línea divisoria, el diámetro, vamos a decir, y la ponemos también de negro. Por lo tanto, ya tenemos un poco la figura que yo quiero animar. Vale, entonces en un GIF animado lo que tenemos que hacer es varias imágenes, irlas superponiendo una detrás de otra después de un tiempo, ¿vale? Para hacer eso hay algo muy sencillo, que sería en filtros la animación y vais a ver que es muy sencilla, ¿vale? Vale, pero ¿cómo le damos cada una de esas imágenes que nosotros queremos? Pues va a ser a través de las capas, ¿vale? A través de las capas nosotros vamos a ir dándole todas las imágenes que queremos superponer. Entonces vamos a irlas poniendo nombre para aclararnos. Uno, para la primera, es decir, voy a darle botón derecho, duplicar, dos, botón derecho, duplicar, tres, botón derecho, duplicar, cuatro. De momento, la número dos, voy a activar solo la número dos para que se vea solo la número dos. La vamos a rotar. Para hacerlo más sencillo, con estos ángulos exactos, lo podríamos hacer manualmente, pero bueno, vamos a hacerlo directamente desde aquí. En la capa, vamos a rotar, rotación arbitraria, y le damos un ángulo de 45 grados. Vale, 45 grados. Bien. La siguiente de las capas, la voy a rotar 90 grados. He dado 90, he hecho capa. Tiene la 3, perdón. Se me ha rotado la anterior, mirad. La 3. La 3, la selecciono la capa 3, capa, transformar, rotar 90 grados. Ya la tengo en vertical. Después, la 4, es la que voy a visualizar. Vamos a rotarla. 90 más 45 grados, que son 135. Y la última rotación, vamos a decir, que tendríamos que hacer, sería la que mete otros 45 grados y deja la línea otra vez a la horizontal, pero volteada. Pero esa ya, al fin y al cabo, es la primera. Si os dais cuenta, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho bien, que tampoco me aseguro yo mucho, puede ser que haya un pequeño salto ahí raro. Porque, bueno, habría que centrarla bien, la imagen y todo esto. Pero bueno, más o menos, yo creo que puede quedar aparente, por lo menos. Y por lo menos, para ver el efecto que hace, ¿vale? Bueno, una vez que están hechas esas cuatro capas, nos vamos a animación. Le decimos fundir. Vale, entonces, una vez que hemos hecho esto de filtro, animación, fundir, ¿vale? Se generan unas cuantas capas, ¿vale? Básicamente, lo que hace es una transición entre capa y capa, degradando unos colores y haciendo que se vean otros, vamos a decir. ¿Lo veis? O sea, va haciendo el efecto de hacer una transición, en este caso de tres fotogramas que hemos puesto, desde una capa a otra capa. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos hecho ese filtro, esa animación, ya podemos exportar como GIF, porque tiene que ser un GIF. Los GIF animados, pues esos son ficheros que acaban en .gif. Y tienes la exportación hecha. Le puedes poner cuántos milisegundos quieres que haya de transición entre una capa y otra. Eso puede cambiar. Y, bueno, pues le das a exportar. Una vez que le das a exportar, ahora ya sí, vamos a poder ver la rueda. ¿Vale? Que, digamos que tiene como un pequeño efecto de bote, porque cuando pasa desde la última capa a la primera, no está centrado. Bueno, tendríamos que haberlo centrado todo, lo que es la rueda, con respecto a la imagen, para que al rotar no haga este efecto. Pero la idea es esta, ¿vale? Se hace el filtro y se exporta como GIF. Y con eso ya lo tenemos hecho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?